La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Evangelio Eterno y por supuesto nuestro versículo está en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Dice así, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. En nuestro material guía aparece una linda comparación y digo linda comparación por lo siguiente. Antiguamente cuando las naciones que rodeaban al pueblo de Israel creían en muchos dioses, adoraban a muchas imágenes, tenían una distorsión muy marcada de lo que era el verdadero Dios. Así que el pueblo de Israel estaba para hacer luz a todas esas naciones y entonces el pueblo de Israel tenía una determinación y tenía un compromiso con sus generaciones. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 aparece parte de ese compromiso y de esa declaración que ellos debían tener. Escucha a Israel dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ante la creencia de todas las naciones básicamente, que hay muchos dioses según ellos, Ahora el pueblo de Israel se levanta con lo que era conocido como la Shema, una declaración de mensaje que tenían que predicar en ese momento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era el mensaje que debían proclamar a esas naciones idólatras y paganas. Pues bien, el material guía nuestro dice que la Shema de nosotros para ahora, en estos tiempos, es decir, el mensaje que tenemos que anunciar a todas las naciones y a todas las tribus, la luz que nosotros tenemos para compartir ahora como el pueblo de Israel presente, hablando espiritualmente, es el mensaje de los tres ángeles. No sé si captamos la linda comparación que hace nuestro material. Allá el pueblo de Israel tenía una misión y la misión era decirle a todos, no hay varios dioses, solo hay un Dios verdadero. Hoy nosotros somos llamados también a dar un mensaje. ¿Qué mensaje tenemos que dar? El mensaje de los tres ángeles que hemos empezado a ver y que a lo largo de estos meses estaremos analizando parte por parte ese mensaje de los tres ángeles, que es nuestra Shema, por decirlo ahora, en la actualidad para que lo vivamos nosotros y para que lo anunciemos también a otras personas. Muy bien, ¿qué podemos aprender entonces para nuestra vida sabiendo que tenemos una identidad y que tenemos una misión? Bueno, número uno. Nuestra identidad profética se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Que tú y yo seamos discípulos comprometidos con esta identidad y misión en este mundo. Tiempo. Lección número dos. Reflexionemos de lo importante de ser parte de una gran misión como la de predicar el Evangelio eterno. Cuando, por ejemplo, físicamente, ¿acaso no somos tan solo una bolsita de carne que se desplaza llevando consigo su propio cerebro poco más de un kilo de material orgánico sobre la base de carbono? Pues eso realmente podemos ser. A pesar de eso, somos privilegiados en ser parte de la proclamación del Evangelio eterno. Y finalmente, ¿por qué otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más relevante podríamos vivir que proclamar la promesa de vida eterna que recibimos en Jesús? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.